VIRGINIA LAGOZ VIRGINIA LAGOZ VIRGINIA LAGOZ VIRGINIA LAGOZ Buenos días, yo soy Virginia Lagos No Ríos, eh, y tampoco Inundación Porque a veces me confunden Bueno, les quería comentar Que vamos a ver una nueva novela También una obra teatral Llamada Eléctrica y Agamilona Agamilona es que loco Bueno, pero antes Les quería presentar las Manos y Malibón Muy ricas Como así las merengues Una picadita excelente para esta tarde Bueno, les voy a leer una cartita Querida 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 Virginia VIRGINIA Un patadura tremendo, ahí me di cuenta Bueno Me gustaría que pase la novela allá Porque la verdad me estoy repudiendo Bueno, bueno Chao, verga Muy linda tu cartita, pero eso es su patadura, ¿verdad? Bueno, disfrutemos, verga Y espero que te veas mi cara Y que te recordarás que para mí No es no Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Pensándome Despiértame Rescátame No 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 VAS PABÉ ¡PAPÉ! ¡PAPÉ! ¡HA PALANBENON! Buenas tardes Pasa una Hizo, ¿por favor? Gracias, pibe ¿Que te pasa, hermana? ¡Murió, Melón! ¿Como que murió? ¡Se murió! ¿Quien fue? Ahí te cuento Hacemos una poción mágica para matar a Gaminón y después... ... ¡Pata de pollo! Acá menos muere, acá menos muere. Soy comida, mi rey. ¡Pata de pollo! Si llora, si llora, si llora, si llora, no sirve de nada ahora que te perdí. ¡Pata de pollo! ¡Ahhh! Si llora, 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 no sirve de nada ahora que te perdí. ¡Oh, deja ya saber mi historia! ¿Qué vas a hacer? Bueno, hay que optar por la ejecución. ¿A quién? A Egipto y a Irlandaia. Bueno, yo las dejo solas. Chau, chau, pibes. Ahí viene. Bueno, ¡Aquilis! 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 ¿Qué habrá pasado con Aquilis? Aquilis, Aquilis, Aquilis. ¿Aquilis? ¿Aquilis? ¿Tobichilis? ¡Oh! ¿Tobichilis? Sí. ¡Aquilis! 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 Gracias por ver el video.